Esto no va a acabar bien. Tú procura no bajar la guardia. Tranquilo, Ivar. Eivor y yo nos ocuparemos de esto. Lo sé. Sigurd, ¿pasa algo? Tú y yo iremos a ver a Tonna. Ivar y Uva se quedarán aquí. Prefiero que piense que hemos venido solos. La verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a Ivar abrirle la cabeza a Tonna. Era lo único de lo que hablaba cuando veníamos. Muy bien. ¿Nos vamos? Volveremos pronto. Una pequeña fortuna para quien mande a Tonna a Hell. Te tomo la palabra. Por lo que pude oír en Repton, los hermanos tenían un acuerdo con Tonna. ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria. Uva la usaba para conseguir hombres e información. Pero Burkret no ha sido derrotado y la relación se ha estropeado. Dicen que a Tonna solo le interesan dos cosas. La plata blanda y el sexo duro. Y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad. Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sirve? Eso tendremos que averiguarlo. Tal vez podamos satisfacerla. ¿Y si no podemos? Ya dijo Ivar que te trajeses el hacha. Aquí están, como era de esperar. Si ves que le has gustado, sigue hablando. Me parece que es más tu tipo. No, no. Este reto es el tuyo. Ven ya. Estás haciéndote derrogar. Mejor no llamar la atención aquí. Sí, Burk. ¿Cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes. Sí, las pavesas en el aire os delatan. Pero aquí estáis, hablando conmigo mientras el rey Burgred sigue huido. ¿Y tú quién eres, ricura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? No estoy aquí por eso. ¿Dónde está el rey Burgred? Eso quieres saber. ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios. Os conocéis muy bien. ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios. Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar. Ahora estás negociando conmigo y me vas a decir todo lo que sepas. Tú pones el precio. Muy bien. No me vendría mal otra vaca. Tú podrías pagármela. Aquí está tu plata. En sazón, como más me gustan. ¡Qué ansia! ¡Suéltalo todo! Burgred me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas. Leicester y el fuerte de Tempelburg. Y fue generoso. Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios. Eso es lo que sé, ni más ni menos. Hemos terminado. Leicester y el fuerte de Tempelburg. ¿Conoces esos lugares? Yo no, pero seguro que los hermanos sí. Iré a informarlos. No pierdas mucho tiempo por aquí. Tenemos un rey que atrapar. Sigurd nos trajo las nuevas. Bien hecho. Leicester y el fuerte de Tempelburg. ¿Qué sabéis de esos lugares? Leicester es un pueblo grande. Y Tempelburg, un viejo fuerte militar. Poco más. Burgred estará en uno de esos dos sitios. Hay que buscar en ambos. Y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me apuesto el sudor de mis pelotas a que ya lo ha avisado. De eso me encargaré yo. Drengeir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Tempelburg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces me ocupo yo de Leicester. Al cuerno. Me he quedado solo. Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Id saliendo. Os alcanzaré a todos muy pronto. No sé si Eivor se dejaría llamar eso.